Una información lamentable y de último momento, Sebastián. Sí, Tano, vamos a ampliar la información respecto a este incendio del que dábamos cuenta más temprano. Una casa que se prendió de fuego el sábado por la tarde en calle Cardenal San Moresto, es en el departamento de San Martín donde había tres menores de edad. Una nena de 13 años y dos chiquitas de 2 y 3 años que son sus sobrinas. Justamente estaban a cargo de esta nena de 13 años. Las menores, las niñas, habían muerto en el mismo día del incendio y lo decíamos más temprano, la chiquita de 13 años, Guadalupe Ontiveros, estaba internada en muy delicado estado en el hospital Perrupato. Bueno, nos confirman desde la justicia que en la madrugada de hoy lamentablemente perdió la vida. Así que se trata de la tercera víctima fatal por este incendio ocurrido en San Martín. Incendio que se habría originado aparentemente por el desperfecto en los enchufes de una zapatilla que aparentemente estaba sobrecargada. Todo esto, digo, aparentemente porque estaba todo sujeto a una investigación donde la pericia de bomberos justamente será clave. Pero bueno, confirmamos la tercera víctima fatal por el incendio en San Martín. También hubo otra víctima fatal por un incendio en Maipú, una mujer de 80 años. Así que cuatro víctimas fatales por siniestros de este tipo en la provincia en el lapso del fin de semana. Gracias por ver el video.